Cadena de atentados sectarios en Bagdad, donde al menos 21 personas han muerto y más de 120 han resultado heridas al explotar seis coches bomba en mercados y zonas concurridas de barrios de mayoría chi. Los miembros de esta comunidad religiosa mayoritaria en el país y las fuerzas del orden son blanco frecuente de atentados por parte de extremistas suníes, la minoría que dominó la vida política durante la era de Saddam Hussein. Ahora los suníes se quejan de la marginación que sufren por parte del gobierno que lidera el chií Nuri al-Maliki. Miles de ellos han participado en manifestaciones de protesta contra el Ejecutivo que han tenido lugar desde finales de diciembre. En las convocatorias se han rechazado los llamamientos a la violencia de grupos extremistas próximos a Al-Qaeda que operan en Irak.